Con cuatro partidos se completó ayer miércoles en la tercera fecha del torneo de apertura del fútbol de primera división que había comenzado el pasado domingo con tres partidos. Por la mañana en el Parque Estudiantil triunfo de Deportivo Guavillú que le ganó 3 a 1 a Nuevo Paisandú. Por la tarde también en Parque Estudiantil fue empate 2 a 2 entre Progreso e Independiente. El domingo también en el Clásico del Este en el Aguinaga Tomasset Barrio Obrero le ganó 2 a 1 a Sudamérica. Y ayer se completó la fecha con cuatro partidos en Parque Estudiantil triunfo local, triunfo del Estudioso. Primera victoria en su segunda presentación le ganó 1 a 0 al Paisandú Wonders con gol anotado por parte de Rodrigo Soria cerca del final del partido. En el Parque Héctor Pasarelo cancha el Centenario partidazo con buen marco de público como siempre acompañando las hinchadas. Empate a 1 entre el local Rampla Juniors y el conjunto de Bellavista. Abrió la cuenta Bellavista con gol anotado de tiro libre por parte de Guillermo Andrada para el 1 a 0. Pero llegó el empate con un golazo de media chilena de Facundo Bentancur para el Pica Piedra. Resultado final 1 para Rampla Juniors, 1 para el equipo de Bellavista. En el Parque Hermanos, Aguinaga Tomasset cancha de Barrio Obrero donde es local el Globito. Triunfo local pero empezó perdiendo antes del 18 de Julio. De penal Aníbal Correa puso el 1 a 0 para el 18 de Julio. Lo empataba Fernando Franco para el Globo, lo dio vuelta Nahuel Mendieta para festejar Huracán 2, 1 para el 18 de Julio. Y en el Parque Agustín de Mavén, cancha de Litoral, también fue el triunfo local. Ganó Litoral a Bohemios 1 a 0. El gol lo anotó Juan Toto Silvera. De esta manera, en tabla de posiciones hay 4 equipos que están invictos en este torneo en lo que respecta a resultados positivos. Victorias solamente tienen Deportivo Guavillú, Litoral, Barrio Obrero y Huracán. Pero claro, en tabla de posiciones manda Deportivo Guavillú que tiene 9 puntos porque tiene 3 presentaciones con 3 victorias, 9 unidades, puntaje de al. Litoral, Barrio Obrero y Huracán también tienen puntaje de al porque estos equipos tienen 2 presentaciones y 2 partidos ganados. 6 puntos para estos equipos. Más abajo están Wanders, Estudiantil y 18 de Julio con 3 puntos. Independiente, Rampla Juniors y Progreso tienen 2 unidades. Cierran tabla de posiciones. Villa Vista, Sudamérica, Bohemios y Nuevo País Andú con 1 punto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!